Proyecto de ley de modernización fiscal. Ayer estuve viendo la presentación en la semanal del presidente con algunos funcionarios. Estaba la vicepresidenta de la República, estaba el ministro de Hacienda, bueno, entre otros. Y estuve viéndolo detalle por detalle. Y quiero emitir mi comentario. ¿Por qué es necesaria una reforma fiscal? Glenny, que estuvo con nosotros, Morrison, daba algunas explicaciones. Pero esta es mi parte. Esta es la parte de José Fabián. Hay que atender demanda de servicios básicos de la población. Eso usted lo sabe, el pueblo constantemente está pidiendo. Hay servicios básicos que implican aumento del gasto público y no pueden seguir siendo financiados por la presidencia. Para evitar que la deuda externa, que hablamos mucho, hay la deuda externa, siga creciendo. Para que existan reglas claras e iguales para todos, para enfrentar la evasión fiscal. Esto es muy claro. Acá hay gente, oígame, decía nuestro invitado de ahorita, que hay un 60% de gente que está practicando la evasión fiscal. Existen múltiples leyes de incentivo, pero los incentivos no pueden ser eternos. Solo deben existir para ayudar a las empresas a establecerse mientras logran su rentabilidad. Es parte de la Estrategia Nacional de Desarrollo. Pero bueno, yo voy a seguir comentando sobre el particular, porque es bueno que esto quede claro. ¿Cuál es el sacrificio o aporte que está haciendo el gobierno? Ley de responsabilidad fiscal pone un tope al crecimiento anual del grado público. Reforma del Estado, fusión de tres ministerios e instituciones, eliminación de ocho instituciones, contestación del gasto público. Son detalles que hay que tomarlo muy en cuenta. En la semanal de ayer también vi que en qué se invertiría el dinero de la reforma. O sea, lo que va a entrar, sencillo, esto hay que tomarlo muy en cuenta. En reformas, naturalmente, reformas que convienen al país, programas sociales. El programa de alimentación pasará de 1.650 millones a 2.000 millones. Aumento del salario mínimo del sector público de 10.000 a 15.000. Estos son detalles que hay que dominarlo. En cuanto a la inversión e infraestructura, el tren metropolitano que conectará el centro de la capital con el Aeropuerto Internacional de las Américas, José Francisco Peña Gómez. Teleférico de Santo Domingo Este, tranvía de Santo Domingo, tren de San Cristóbal, monoriel de Santiago, que hay que terminarlo. Bueno, y si seguimos detallando, porque hay situaciones importantes para salud, aumento también para los ayuntamientos, para el sector eléctrico, para personas jurídicas. Es interesante. Más adelante vamos a seguir en el transcurso de la semana con estas informaciones, porque vi ayer detalle por detalle lo que fue la semanal y a mí me encantó. Es bueno que se le explique al pueblo en qué consistirán esta medida tan importante. Muchas gracias.